Buen día. Miren, yo lo quiero convocar a todos para que analicemos entre todos en este espacio que me corresponde. Cuidado. Lo que está aconteciendo en este preciso instante en San Francisco de Macorís, que es lo mismo que pasa en todo el país. Eso Macorís no es. Cuando se produce un fenómeno natural, atmosférico, hay muchas lluvias y entonces las inundaciones se llevan a casa. Entonces, yo lo que pienso es, nosotros no podemos continuar la vida reciclando esa información cada año, cada año el mismo tema. No se da el tema cuando la temporada ciclónica es muy bajita, no hay mucha incidencia de lluvia. Y en ese año no se da, pero regularmente se da. ¿Qué hacer para que nosotros podamos vivir con un cierto nivel de karma y tranquilidad en acontecimientos como este? Porque ya hay muchas cosas que están hechas. Eso que acabamos de ver es un desastre. El hecho de que tú compres un apartamento por 4 o 5 millones de pesos y te des cuenta que ha perdido tu dinero. O sea, producto de que la autoridad no le dijo a tiempo al constructor, tú no puedes construir ahí. Entonces, ¿qué hacer? Es decir, que las autoridades desconocen las zonas de vulnerabilidad cuando se trata de construir para vivir. No es que desconocen las autoridades, no es que lo desconocen. ¿Tú crees que las autoridades aquí de San Francisco no lo conocen? No, ya tenemos bastante experiencia. ¿Verdad? Y se conoce porque cuando eran los... estoy contigo en esa parte. Sí. Pero pareciera... Te vi muy inocente. Me vi muy inocente. Sí, muy inocente. Pero pareciera que se tratase de eso. Pero también hay una cuestión, Amado, que pone en condiciones de analizar la propiedad y el uso y disfrute de esa propiedad por parte de... valga la redundancia del propietario. Porque tierras como esas pueden ser muy buenas productoras, aunque el río entre cada vez que entra... Lo que pasaba con el Nilo. Con el Nilo. Esa era la palabra. Sí, con el río. Igual como pasaba con el Nilo. Y que no sea producto de cambio de uso de suelo. Porque entonces eso entró en cambio de uso de suelo de zona productiva a zona urbanística. Ahí sé que tenemos mucha culpa. Incluso en momentos que yo fui regidor, aprobamos parte de esas organizaciones que se entendía tenía cierta distancia de 30 metros de río. Pero es que el río Jaya, en su origen, tenía más de 30 metros a ambos lados, hacia expansión. Es decir, lo que es la cuenca, hoy está reducida a pocos metros. Y ciertamente que eso tiene que llamarnos la atención las nuevas autoridades o el nuevo pensamiento ciudadano a que en San Francisco de Macorí inteligire ese plan de unificar esfuerzos, de buscar consenso, pero en base a desarrollar una ciudad más adaptada. Primero, a los tiempos, porque estamos en un tiempo de ciclón. Es decir, que esto es cada año y lo sabemos. Por eso yo decía ayer, no tenemos una política real de subsistencia como Estado siendo isla. Así es. Entonces, creemos que es verdad que somos un continente como se nos llamara en un pequeño continente en miniatura, porque tenemos la diversidad de climas, áreas y suelos como un continente. Pero una pregunta, ya está el daño hecho, ya está la organización hecha, ya se metieron la gente en Uganda. ¿Cómo revertir eso? Exactamente. Porque la verdad es que las pérdidas anuales son grandes, incluso algunas que son irreparables, como pérdidas humanas. Tú decías hace un momento que había un fallecido. Un tendido eléctrico, le cayó. Ok. Un tendido eléctrico. Ay Dios. No fue en San Francisco. En Alto Mayor, una descarga eléctrica mató un cambio. En Alto Mayor es el cambio. Yo lo que pregunto es, ¿cómo revertir eso, Julio Urella? ¿Qué opinión? Bueno, mira, se han hecho estudios. Yo, precisamente yo participé con la USAID en un diplomado sobre zonas vulnerables y cambio climático. Nosotros somos una nación, un país que compartimos una isla con el vecino país de Haití. Ya Haití está en una degradación tal que está en la desertificación. Nosotros vamos para allá. Y ahí se identificaron todos los puntos vulnerables que nosotros tenemos. Y la mayoría de nuestra población, de nuestras ciudades, de nuestros campos, están en zonas vulnerables. Una por asuntos telúricos, por fallas tectónicas. Otras por fenómenos naturales metrológicos como estos de inundaciones. Por ejemplo, en la provincia de Duarte nosotros tenemos todo lo que es la zona vulnerable del Bajo Yuna. ¿Qué se puede hacer? La presa de Alto Yuna es una solución. Es parte de la solución. También se ha estudiado un desahogo de la margen baja de Yuna. que antes tenía unos canales naturales que están construidos hoy y están de casas y de calles y de fincas de vacas y de arroz que debieran de nuevamente renovarse para desahogar tanta agua que llega a esa zona. Porque Yuna tiene prácticamente el 11% del territorio nacional en cuenca de Yuna. Todo cae allá, ¿verdad? De toda esta zona. Y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, tenemos Barrio Azul, que el punto neurálgico es que han ocupado zonas que pertenecen al río, que históricamente son del río. Entonces, ha habido una violación histórica. De parte de nosotros los ciudadanos, de parte de las autoridades que tienen que dar los permisos y de las empresas también. Todos tenemos culpa de eso que está pasando a nuestros ojos. Entonces, debe de planificarse a largo plazo y mediano plazo un programa de ir moviendo, de movilidad a zonas más seguras, que sean menos vulnerables, y hacer la infraestructura necesaria para poder asegurar la vida humana y no tener un impacto también negativo con el medio ambiente. Ese equilibrio tenemos que conseguirlo. Está en los estudios hechos. Lo que tiene que incluirse es en los planes de gobierno, planificación y desarrollo y también presupuesto. Y evitar lo que decía Yerlian ayer, ayer o antes de ayer, que los tipos después que lo sacan, vuelven y se remeten otra vez si lo sacan. Claro. Y tú le das un apartamento para que se vayan a vivir para allá. De eso que hay en Aguayo, tú se lo das y lo que hace es que lo alquilan. Sí. Bueno. Hay una comunidad en Bajo Yuna que se llama Los Contreras, Alto de Calpor, esa zona que se inunda de una vez. El doctor Joaquín Balader construyó un poblado, un centro poblado que le dicen La Pista, especialmente para ellos. Y la vendieron y volvieron a su sitio. Y ahí están en su sitio y cada vez que hay estos problemas, pues son damnificados. Pero cuando se meten y tú mandas a la guardia a sacarlo de ahí, de una vez aparecen tres dirigentes que dicen que son padres de familia, que lo están maltratando, venimos los comunicadores, no hacemos eco de eso y entonces se jode la vaina. Por ejemplo, una solución que buscó Arenoso fue construir un muro en la margen derecha del río para proteger a Arenoso. Pero ¿qué sucede con eso? Ese muro que apareció ahí en la margen derecha. El río Yuna tiene desahogos por diferentes lugares. Uno de ellos está en la margen arriba de Arenoso. ¿Y qué sucede ahora? Toda esa presión de agua cuando va por el río Yuna, va a presionar a Majahuala, a La Verde, al muro del caballo. Y la misma reforma que es un asentamiento grande, corre un total peligro porque el muro del caballo, ante esta presión de agua que no puede accesar por donde accesaba antes en Arenoso, entonces ahora va a querer explotar por ahí. Entonces, unos se salvan y otros pues se joden. Entonces, así no se busca solución. Tienen que tener mucha cuenta en esa zona. Todo puede pasar. Bueno.